Ayúdame señora a continuar Contigo cada día quiero estar Me asedian las tinieblas en mi andar No puedo si conmigo tú no estás Solo te pido Señor Dame las fuerzas para seguir No puedo solo sin ti Yo necesito de tu poder Solo te pido Señor Dame las fuerzas para seguir No puedo solo sin ti Yo necesito de tu poder Señor Ayúdame en cada momento de mi vida Te necesito Señor El mundo se deleita en su pecar Y mi alma se entristece al caminar Estiéndeme tu mano mi Señor No me dejes que yo vuelva hacia atrás Solo te pido Señor Dame las fuerzas para seguir No puedo solo sin ti Yo necesito de tu poder Solo te pido Señor Solo te pido Señor Dame las fuerzas para seguir No puedo solo sin ti Yo necesito de tu poder Música Música Gracias por ver el video.